Además, hay que ver qué decisión va a tomar el Banco de México en estos días sobre las tasas de interés. Nosotros vamos a ser respetuosos del Banco de México, de su autonomía lo que ellos decidan va a ser lo más conveniente para el país, pero ellos son los que deciden con plena autonomía. No vamos nosotros a hacerles ninguna recomendación, además ellos son libres y ejercen su independencia y su autonomía y nosotros respetamos esa autonomía.